¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Este día pues ya hoy sí nos vamos con la familia, ¿verdad? Ya nos ha hecho puzón a la playa. Pues ya se nos ha remojado las patas pues ya que es el último domingo de vacation, ¿verdad? Último día de vacaciones. Hoy sí nos trajimos a la familia, así que no se vayan a perder de este videíto de playa. Ya venimos todos armados a bañarnos, a quemarnos. Pepe. Hoy sí nos echamos. Hoy sí nos echamos bloqueador, bicho, porque el sol está perro ahorita. Ya vamos a ver los bichos que andan igualitos juntos. Ah, sí, hoy andan un outfit bien bonito gracias a niña Ceci. Espero vean este videíto porque cabalitos le quedaron. Sí, qué chiva. Así que sí, Santa Cazaca, dentro video. Aquí están las calles ahorita. Pucha, que las ropas usadas no dejan de trabajar. Y sí, ni miren esas cositas que cerramos. A ver que están ahí en reglera. A ver que cerraba. Así que miren, ahorita vamos ya por el campero. A bañarnos, a disfrutar ya con todos los poderes. Aquí va mi papá Luchón. Hoy sí, papá Luchón. Hoy sí, papá Luchón. Sí, nos toca. Así toca, que da una vez en la vida, bicho. Sí, siempre. Vaya, aquí está lo que es el super selecto. El pochito campero. Ya hay gente que ya comió y toda esa onda. Ya casi llegamos al desvío que va para la frontera. Ah, ahí se estén ahorita, mira. En el kilo 5. En el kilo 5. De los 3 lados. De los 3 lados. De los 3 lados. De los que vienen de cara sucia, de los que van de aquí para Cajutla. Y los que vienen para funcionar. Pucha, y nosotros cuando andamos en la moto, va Luis. Pero hemos querido andar una, porque ya tenemos licencia. Ajá. Y ya pasamos aquí en moto y no encontramos nada. Aquel día, va. Limpio, va. Y hoy sí, veamos que venga. Yo tengo licencia. Licencia. Y él, no, no puedo decir más, va. Pero sí, yo tengo licencia. Vaya, miren. Les voy a grabar. No, hombre, se ven un montón de tránsito. Unos 3 o 4. Y me vayan diciendo. ¿Por qué venís grabando, pues? Mira, a ver. Y de los 2 lados, va. Están los gestores de tránsito. Ah, sí, los gestores de tránsito están también. Sí, aquí es la de acá. Y a vos, ¿quién te dijo que te movieras? Pues le dijeron. No, nadie. No, nadie. Qué delicioso. Qué delito. De verdad, yo lástima, porque no iba grabando. Va. No, porque hubiera quedado chivirico. Va, miren. Hijo de puta. Este. ¿Qué tal es la vieja? Este. Gran, abusivo, va. Conductor peligroso. Sí, porque vieron ustedes que hay un solo, se metió. Es que no. Es para que la ida, ¿no? Sí, para abajo. Es que ahorita como van para la playa, los van bolseando. Cazaca. Va, miren. A ver si... No paran. Va, va. Hoy sí, va, niños. No pasen. Sí, ey, no pasen. Ay, güepo ya. Hoy sí, mira, niños. El big chili. Ahí está. Con todo. Ahí está. Imagínate, nosotros que venimos, ni uno, babo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. Por el microbus no lo veo. Este cruce es bastante, bastante peligroso porque, la verdad, ya los que van retornando para acá y los carros vienen de allá, como de Acajutla para arriba, Sonsonate, vienen demasiado rápido y es algo que te cuesta, que te cuesta meterte, mira. Entonces, sí, es bastante peligroso lo que es este lado, bichos. Así que, miren, y qué bueno de que estén como que ordenando lo que es el tráfico y así pues no nos cuesta meterte. Eso, L. Llegamos, ya llegamos, Luchini, rápido. Seguro va a estar bien, llérenlo. Ah, eso ni lo dudes, Luchini. Nosotros vamos a pasar aquí a oficinas porque, pues, nos van a poner un brazalete para que nos dejen entrar, porque si no, no nos dejan entrar, babo. Y no pueden ni traer comida aquí, ni churros, ni nada. Entonces, vamos a comprar unos churritos ahí para estar picando. Pues sí. Como decís, voy a estar picoteando. Así que, pues, ya regresamos. Vamos por nuestros brazaletes. Yo creo que va a estar bastante lleno, Luchini. Se está complicando, niña. Se está complicando. ¿Uy? Se está complicando. No, no es complicando, sino que van carros de salida. Sí, como ahorita. Ya la gente se va buscando la salida. Sí, es cierto. Es verdad, por eso decimos venirnos un poco tarde, porque si en la mañana era, ¿qué, mi amor? Coco. Ah, que eres Coco. Sí, ahí hay Coco. Entonces, ahí hay Coco, pero no se pueden bajar. Entonces, pues, vamos a esperar a que nos den la orden para poder entrar y les enseñarles que esto está topado. Hijo de puya, Luchini. No, esto sí que está... Ey, se vende gelote. Mira, son con acceso al mar. Súper barato, dice. Uy, chicas. No lo quieren porque es muy caro. Lo están dando. Mira, ve. Esto está reventado. Ya lo van a ubicar. Ah, ok. Vaya, así que ya nos van a ubicar. Hasta aquí están, mira. Bueno, estos son parqueos de las villas. No se pueden meter otros carros, pero no, hombre, miren. Esto está reventado. Hasta excursión, mira, Luchini. Llegamos, Luchini. Hoy sí ya llegamos. Llegamos, miren. Allá están las criaturas del señor. Esos calles hoy comandan ya. Vaya, mirá. Ahora te vamos a poner aquí, ve. Miren, hoy anda un outfit. Nunca los había vestido iguales, va. Nunca. Ahí está, que gracias ni a Ceci de que nos regaló estos outfits para los bichos. Que les quedaron bonitos. Gracias, de sí. Gracias. Gracias, mira, qué bonito. Tírale un besito. Tírale un besito. Un beso a los suscriptores. Doña Estefano. Vaya, así que ya llegamos. Va a ser bastante imposible encontrar mesas. Sí, llegamos. Hoy sí, hoy sí. Vamos a ir a buscar. ¿Y la misión? Sí, la misión va a ser. ¿Y el Adiel? Ahí está. Va, la misión va a ser buscar mesas. Como dice Luis, ¿verdad? Hay gente que ya se está vistiendo para irse. Y nosotros vamos llegando. Pero vamos a ver. Porque sí, está bastante lleno. Ajá, entonces este... Y si no hayamos mesas, nos vamos a decir ahí. Pues yo, nos dan una mesita. Sí, ahí al fondo. Ajá, es que es lo que te digo yo. Porque aquí no había mesas. Ni de este lado. Aquí en medio deberían de poner babos. Pero no, esta hora ya es tardecita. Ya se están yendo. Ya se están yendo casi la mayoría. No todos, ¿verdad? Porque los socios, lo bueno de los socios es que se pueden ya ir tarde. En las ocho. Hasta las ocho de la... Hijo, los socios veo aquí, güey. Son los que nos están quedando. Son los que nos están quedando, es cierto. Así que pues, está bastante llenito. Vamos a los zapatos, el bichito. Mira cómo está el mar ahorita. Está llenando, fíjate. Está llenando, fíjate. Porque está como si fuera piscina, además. Sí, fíjate. Bien suave. A la horita nos vamos a quedar. Ajá. Vaya, pues vamos a ir a comprar. Bueno, a ver si... Yo vuelvo a dulce, a veces me gusta. ¿No estabas a volver a ver de qué venga? No, antes nunca. Se miraba. Ajá, porque es para que la gente que no vea que hay cosas ahí atrás. Para que pueden comer. Pero sí hay ventas, así que... Pues te sabe, sabe. Otro spot. Otro spot. Va, si usted no quiere consumir aquí, puede venir aquí afuera, va. Ajá, comela. Y es más cómodo que aquí adentro, aquí, ya. Digo yo, pues que es más cómodo. Ay, si nomás llega hasta las minutas. Están las minutas, güey. ¿Ah? Las minutitas. Démosle después las minutitas. Con el caritón, échamela. ¡Ah! No, es que ya... ¿Estabas aglándole ahí, no? Ay, no, cállate. La quito notada, la voy agarrando. Está fuerte. Sí, está fuerte. Ya digo, mi Gina volando. Bueno, venimos más al fondo porque pues se ve que hay mesas para que uno se pueda sentar y comerse la minuta galango. ¡Mira! ¡Mira! ¡Está en el chico alto! Así que vamos a buscar la minuta. Ya están listas las minutas. Ajá. ¿Qué precio tienen las minutas? Unas cincuenta. ¿Qué es lo que hacen? Pa, denme una de... ¿Qué dije yo si tú querías? ¿De chicle con qué hago? Con uva. Con uva, chicle con uva. Mira cómo están haciendo. Dos sabores nomás. Sí, dos sabores. Mira, qué rico es. Mira. Ahí está. Después de leche condensada. Yo no quiero leche condensada con frexa. ¿Cuál es la niña? Este año. Mi entrada, para que uno pueda entrar de este lado, por donde está la entrada principal. ¿Por dónde? ¿Ustedes? Ah, ¿ustedes aquí andan? Sí, aquí. No, es que aquí entran como que vienen para la playa de los tobanos. A ver, era. Ajá, y ahí en la calle, ahí hay una cancha, va. Ahí, delante de los tobanos hay una cancha. Ajá. Ajá. Vaya, ahí te usan, ahí en esa calle. No hay calle recta, aquí esito. No, recta no. No, así es. No, así es. Va para allá, pero ahí hay un portón que dice, perdón, y dice, bien, dice, bienvenido cubanito. Cubanito, entonces ahí se meten, y es por completo. ¿No dicen nada? No, como ahí en carro no lo dejan pasar, pero a pie así no. Ajá, va. ¿Por si quieren venir ustedes aquí a disfrutar de estas minotas? Ajá, por si no quieren venir a la peronera. La mía va a ser de leche condensada con fresa. Ahí está. Bien rico para el calorcito. Para bajar el calor. Bien calado, sí, es que sí está haciendo bastante calor. Y más temprano estaba lleno. O igual se estaba más calor porque estaba seco, pero gran marea. Hasta abajo. Le pongo jalea. Mira ahí, como ha visto usted hoy, ¿qué día de vacación? ¿Ha venido bastante gente o poquita? Hoy no. Quizás porque veas la despedida. ¿Ha sido mejor otros dos años? No. No. Entonces, como antes, no voy a ir aquí. No entraba casi gente. No. Entonces, hoy que ya compraron estas personas que están, ya entra más gente. Sí. Otros años era bien calmado. Era más calmado. Y ustedes siempre se ven aquí los fines de semana. Sí. Bueno, que la vayan a buscar, voy a comprar las minotas. A unos 50. Y ya les quería que la vayan a buscar aquí, en el rinconcito de los Chinchanes. Aquí estamos. Ahí la pueden encontrar. Miren, se echa las minotas bien ricas y bastante cómodas. Sí, miren. Ay, ché, hombre. Vamos a echar las minotas. Yo le pedí de leche condensada con fresa. ¿Rica o no rica? Piense que el niño no le dice guineo. Él dice banana. Ah, sí. Y dice banana, porque aquí en el sabón no estamos acostumbrados a decir banana, sino que simplemente guineo o plátano. Pero él dice banana. Mate, cuando voy al kinder, es una banana y la gente le va a caer viendo. Como que qué onda. Yo creo que es más fácil decirlo, banana. Sí, porque está aprendiendo a hablar todavía. Entonces, le hace más fácil decir banana que guineo. Sí, miren, ve. Está buena, 12 dólares un pescado con dos camarones. 12 por... Y grande. Sí, es cierto, lo vimos grande. 12 dólares un pescado y camarones está bastante bien. Sí, está bien. ¿Qué tal la minota de este año? Nos ha dicho cómo está. Yo le veo que come y come. Está buena. Sí. A probar, pues, Sanna y la gordina. Esto me va a... Yo dejando el azúcar y el azúcar, ¿me sigue, Baon? Pues sí, ayer comete un guineo, un chocobanano después de la fiesta. No es paja, bro. Hay gente, pero sí. Menos mal que el calzón, que el traje de baño no es recortado, Luis. Miren, me quedó la nalga morada y a Luis también le quedó la nalga morada. Pero cómo nos hicieron, bro. Fíjate, si el traje de baño era ese más corto, me va a decir que Luis me ha haber guiado. ¿Por qué te mordí la nalga? ¿Cómo se llama esto? Mamana. ¿Cómo? Banana. ¿Mamana? Banana. Sí, ¿no? ¿Qué tal la minuta, Josep? Está buena. Ah, te dije que si querías una minuta para que se te fuera el calor, mira. Pues la regla y no pedir frutas. ¿El qué? Pues sí, la fruta. Sí. ¿Y tú dices que no pedir? Sí, yo pensé que no hay otro dinero. Sí, mami, me llamo a los sueros porque les hace daño la azúcar. Puede sí. Y te sale bastante cómodo venirte a comer a estos lugares porque la comida es cara. Aquí no hay nada de que, ah, esta renta a la orilla de la playa, aquí sí literalmente te tocan las olas las patas. Sí, si vos querés una mesa, ya te la ponen y estás comiendo, guachavi. Aquí no van a decir que me estoy dando las piernas porque hoy ando de mamá buena. No, mamá insana. No, hoy no hay piernas. Hoy mamá sana. Porque es verdad que comentan, hey, te falta una pierna, ¿no? Sí, es cierto, hoy no ando de mamá sana. Siempre sana, nunca insana. No me voy a meter muy al fondo porque así está fuerte. Ya, hay muchas piernas. Ando a cañar o no esté a fondo. No, 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 no. Ya no le puedo llevar nada. Sí, mira, ahí va. Lo que veo, fíjate que lo sé, pero yo quiero piedras pomas, no sé en qué playa, pero fíjate que hay piedras pomas, no se ven. Sí, pero aquí hay un montón. Mira, mira. Es la concha, mira. Ah, compre las que uno toma. Bueno, estos son corales, mira, Luisini. Sí, guachán. ¿Ves? Es que estas son las corales. De arrecife. ¿Ves? Es que estas son de arrecife. ¿Ves, guachán? Sí, mira. ¿Ves? Puro de arrecife, mira. Puro bolladito de caracoles. Ajá, de caracoles y todo eso. ¿Ves? Bien bonito. Uy, esto sí, peligroso. Mira, Luis. Pero ni modo, ¿qué puedo hacer? Te vas a llevar. Va a ser que alguien se lastime con esto. Sí, es cierto. Te pegan las patas, es peligroso. No, fíjense que por eso es bueno andar zapatos de, de cómo se llama, de agua, la verdad. Sí, ahí está más violento. Sí, aquí está más violento. Bueno, acuerdas que las rubias ya no pueden meterse en lo que es al mar. Esta es una mamá luchona. Hoy sí como una mamá responsable que soy. Bueno, vamos a ir a meter a la piscina porque para los bichos está fuerte. Está fuerte. Entonces, así no te puedes. Bueno, nosotros sí nos podemos bañar a gusto. Pero ya los bichos no. Si a la GoPro traíamos. Pues sí. Pero ellos se le dan por la GoPro, ¿ves? Dice que si le jalan la GoPro, le jalan el brazo de una sola vez. Con todo el brazo me la van a llevar. Sí, sí. Toda la piscina. Está fuerte y ahora. Está fuerte, fíjate. Bueno, eso ni a Stephanie. Como una mamá luchona. Así, mira, mejor. Solo te falta la casa en el pecho. Oh, es verdad. O en la espalda. Sí, sí. O las tres patas de una tuya, una de la Diele y una de Luisa. Sí, mamá. Yo sé. Sí, así está abrido aquí en la mano. Sí, sí, tuya. Vamos a quitar la arena. ¿Quién nos quitan la arena? Ya está en medio. Nos metimos las patas ahí en el mar. Nos decimos venirnos aquí a la piscina. Venirnos aquí con los bichos. Ah, ya están ahí al fondo, ¿ves? Ay, andan calando los bichos bañándose. Que sí les gusta bañarse en la piscina. ¿Está bien todo? ¿Medio te metiste, pa? Medio, ma. No, es que las olas te salpicó, va. ¿Están fuertes? ¿Va que sí? Sí, es que está bastante fuerte, va. Pero abajo la gente, ¿ya viste? Sí, es cierto. Es cierto. Ya les vamos a enseñar lo que nos vamos a hartar. Está bastante calientita el agua, va. Caliente, caliente. Así como a ustedes les gusta, para bañarse. Es cierto, es cierto. Ahorita estamos así aquí en el lado de los niños. Espérate, aquí está muy osculo. Así, estamos bonitillos. Así que nos hemos venido aquí al lado de la piscina de los niños, porque para andar cuidando a los bichos, va. Y así que allá vienen, ¿ve? ¿Qué pedimos, Luis? Una parrillada para todos. Porque así, pues, si pedimos platos individuales, pues nos sale bastante más, ¿verdad? Entonces, esta parrillada, gracias, mi amor. Esta parrillada costó como 46 dólares, va. Es un nuevo menú que tienen ahora, porque esto no estaba. Están celadas, tienen hoy y todo. Vamos a partir cuatro, mira. Guachá, mira, uno para cada uno. Chorici. Y hay pollo, chorizo. Aquí hay pollo. Están buenos estos chorizos, ya los probé, fíjate. Sí, no están feos. No están bastante buenos, mira. Aquí vamos a poner un plazo de queso, mira. Guachá. Este sale bien, va. Un frijolito fritito. Ya nos vamos, gente. Es que la verdad, hay un zancudero increíble que nosotros hubiéramos quedado. ¡Mamá! ¿Eh? ¿Están en el rato? Me hubiera gustado quedarme un poquito más, pero no los zancudos, en realidad. No te dejan. No esperes la noche. No esperes la noche. Y se nos olvidó traer este para los zancudos, así que nos vamos, porque esto ya está terrible. ¡Goodbye!